Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también en leyes para todos. Hoy vamos a conversar específicamente sobre el estatus de protección temporal, por aquí porque es Choice TV, que con señal certificada alcanzamos una gran cantidad de países en toda Latinoamérica. Por supuesto, este programa, fundado en el año 2006, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, América, España e Hispanoamérica. Y gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional. Aquí están nuestros listados de audiencia y, por supuesto, en todos los países de Iberoamérica. Aquí estoy viendo los índices de audiencia de República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, etc. Y, como ejemplo también, uno solo de los canales, que es el caso de Prime Time, que se ve en Chile, República Dominicana, Ecuador, Colombia, El Salvador, Venezuela, Belice, Guatemala, Perú y Costa Rica. Así que, con estas grandes señales y con este alcance panregional, podemos compartir información de primer orden. Vamos al espacio comercial y de regreso vamos a conversar con la especialista en inmigración, la máster en leyes americanas, Rosa Calzadilla. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la venta. Bienvenida. Hola. Rosa, ¿cómo estás? Muchas gracias, siempre por invitarme. Gracias por acompañarnos siempre en estos temas de inmigración. En este caso, hoy vamos a hablar del estatus de protección temporal, conocido como TPS. Sí. Y, por favor, explícanos de qué se trata. ¿Qué consiste el TPS? Bueno, el TPS es un estatus de protección que da el gobierno de los Estados Unidos a ciertos ciudadanos de algunos países. Inicialmente, es un estatus que es temporal, como lo dice su palabra. Lo hace el Ejecutivo a través del presidente de la República de los Estados Unidos. Y a esas personas se les ofrece un estatus de protección por ciertas condiciones que se den en esos países. Por ejemplo, alguna guerra o personas que, en un país que hubo un problema de catástrofe natural, a esas personas se les otorga esa protección por una temporada específica. Ahora, voy a detenerme ahí. El tema de esa temporada específica. Esas personas que están bajo ese estatus, podríamos decir, o condición. Vamos a decirlo una condición, porque no es un estatus. No es un estatus. Es temporal. Mientras tanto, ellos pueden hacer otros trámites migratorios. Sí, la idea cuando se les da esta protección es que a esas personas normalmente son 18 meses. El Ejecutivo puede extenderlo dependiendo si la condición sigue sucediendo en su país. Y durante ese tiempo, a esas personas se les otorgan permisos de trabajo para que puedan trabajar, puedan estudiar y puedan hacer su vida aquí durante ese tiempo. Sin embargo, hay unos criterios de elegibilidad para ellos. ¿Cuáles son? Sí, por supuesto. Fíjate, primero la nacionalidad. La persona tiene que ser original del país o, si no tiene nacionalidad, que hay personas que no tienen nacionalidad, demostrar que vive en ese país. Esa es la primera. La segunda es una presencia continua. Quiere decir, si esa protección se le otorga en una fecha, por ejemplo, diciembre 31 del 2025, esas personas tienen que haber estado antes de esa fecha en el país y luego demostrar una presencia continua durante el tiempo en que esas personas se encuentran bajo el estatus de protección. Eso es muy importante. Entonces, la residencia continua, lo que te dije, si se otorga en una fecha, esa persona tiene que seguir viviendo dentro de los Estados Unidos. Si se descubre que esa persona sale del país sin el permiso de viaje, pierden el estatus, pierden esa protección. Y claro, y también hay unos requisitos, digamos, de cumplimiento de las leyes, ¿no? Sí, tiene que ser una persona que no haya cometido algún delito dentro de los Estados Unidos, un delito menor o un delito grave, pueden entonces optar a la protección. Ojo, muchas veces las personas no han cometido un delito en la primera instancia y cuando hay una renovación se les revisa, por eso es que se les piden poner huellas. Entonces, se les hace una revisión a través del FBI a ver si esa persona tiene algún delito y si esa persona comete un delito, les es negado. En este momento, ¿cuáles son los países designados para TPS? Bueno, a nivel mundial hay varios países. Vamos a hablar, por ejemplo, Afganistán, Birmania, Camerún, pero vamos a hablar de los países latinos. Está El Salvador, está Haití, está Honduras, Nicaragua y Venezuela. Esos son los países que actualmente tienen esa protección. ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener una persona bajo este régimen? Fíjate, fíjate, uno de los beneficios más importantes que se le dice a las personas, inscríbete en el TPS, es la protección a la deportación. Una persona que tiene esa protección, vamos a poner un ejemplo, tiene un asilo, el asilo se lo niegan y tiene una orden de deportación. Si tiene el TPS, a esa persona no la pueden sacar de los Estados Unidos. Esa es, para mí, una de las condiciones más importantes que tiene el tener la protección del TPS. La otra condición, lo que habíamos hablado anteriormente, que pueden aplicar a un permiso de trabajo y durante el tiempo que tienen la protección pueden trabajar y, por supuesto, tienen un número de seguro social, tanto ellos como los hijos menores de 21 años. El otro tema es el de la autorización de viaje, que es muy importante. Y quería que dieras más detalles sobre ese tema de la autorización y cuánto tiempo se concede y cómo debe utilizarse y cómo está funcionando en realidad. Hubo una decisión en la corte en el año 2020, lo que hablamos al principio, el TPS no te da un estatus. O sea, tú estás con ese TPS esperando, mucha gente tiene aquí, gente del Salvador, esta gente tienen casi 18 años esperando que les pasen a otro estatus, pero no es posible. Con esta decisión que hubo en la corte, las personas ahora pueden pedir un permiso de viaje y cuando ellos ingresan se les da una autorización por una 512T. Y ese permiso de viaje le permite a la persona salir de los Estados Unidos y cuando ingrese pueden tener un estatus y al tener un estatus pueden hacer un cambio migratorio con cualquier otro alivio que sea una certificación laboral o una visa de profesional. Eso antes no existía. Entonces se les está diciendo a las personas que tienen TPS que aprovechen este permiso que tienen con este permiso de viaje y puedan hacer esos cambios porque si no se quedan eternamente esperando o porque quiten el TPS o que lo sigan renovando y tienen que hacer pagos cada 18 meses, renovar licencias de conducir. Es un trabajo engorroso, mucha gente se cansa, pero bueno. Ahora, pero se están concediendo esos permisos con celeridad, quiero decir. Bueno, celeridad no tanto, pero sí. Los últimos que tramitamos en la oficina, digamos que duraron seis meses para que los aprobaran. Mucha gente tiene el temor de si salgo y no me dejan entrar. Los abogados les recomiendan a las personas no vayan a sus países porque se supone que si te están dando una protección porque algo está pasando en tu país, como por ejemplo en Venezuela, que hay un régimen y ahí sigue el problema de la inseguridad y todo esto, traten de no ir a sus países. Pueden ir a otro país o algo cerca. Sobre todo es para hacer este cambio, para poder tener el estatus y poder hacer entonces más adelante una proyección para algún otro alivio migratorio. Y en cuanto a sus limitaciones, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el TPS? Bueno, como dijimos inicialmente, no te da un estatus. No te da estatus, quiere decir que no puedes llegar a una residencia. No te va a llevar a la residencia. Directamente el TPS no te va a dar residencia y tampoco te puede ser asociado. O sea, alguien que tenga un TPS debería hablar con su abogado para buscar una vía alternativa, paralela, porque del TPS no puede, no hay un vaso comunicante a algún tipo de estatus. No puede. Es muy importante saberlo. Sí, definitivamente. Mucha gente piensa, no, tengo el TPS o tengo el asilo y con eso puedo, no. Definitivamente no puedes con el TPS optar por un alivio migratorio directo. Pero con este permiso de viaje, saliendo y entrando, sí pueden hacerlo. Hay algunas otras cosas que, algunas preguntas que nos llegan un poco especulativas, ¿no? En cuanto a, bueno, en el caso de Venezuela, por ejemplo, otros países, porque el Estado ahorita bajó, tienen esta facultad, esta facilidad. Dice, bueno, hay un cambio, si hay un cambio de administración en la presidencia de los Estados Unidos, porque esto es una cuestión que proviene del poder ejecutivo. Sí, sí, sí. ¿Podría existir la posibilidad de que alguno de estos TPS cambiara, se retirara o se le concediera o se extendiera? O sea, existe un nivel de riesgo en cuanto a eso. Sí, bueno, cuando nosotros vemos las decisiones del ejecutivo y abre estos TPS para estos países y tú lees el Federal Register, siempre tiene un espíritu esa ley, ¿no? Y el espíritu normalmente, si leemos el de Venezuela, dice que el problema no es directamente por el régimen. El problema es porque no hay agua, porque no hay luz, porque hay mucha delincuencia, la gente puede morir. O sea, hay una serie de condiciones que lo ponen para que este TPS sea aprobado. Entonces, tendría que dejar de existir esas condiciones, todas, para que entonces el ejecutivo o el presidente que venga diga, bueno, vamos a quitarlo, porque ya, por ejemplo, en Venezuela ya regresó la luz, ya la gente puede trabajar, ya hay más seguridad. Hay seguridad, hay seguridad en todos los sentidos. Es bastante largo, pero muy interesante leerlo porque ahí se dan cuenta cuál es el espíritu cuando se hace esto. Pero lo que tú dices, eso depende del presidente que esté. En la administración pasada con el presidente Trump, él abrió el DED, que fue como un comenzar para el TPS de los venezolanos, o sea que eso ya estaba hablado. El presidente Biden lo ha abierto, lo extendió, lo redesignó, ha metido a otras nacionalidades, está Ucrania, que está en guerra. Y mientras esas situaciones no pasen, pues hay una fundamentación para que no los quiten, pero no lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Bueno, queremos agradecer a la experta en leyes americanas, máster en leyes americanas, Rosa Calzadilla, por compartir esta interesantísima información sobre el TPS. Están los puntos de contacto. Vamos a ver los puntos de contacto, por favor, señor director, de Rosa Calzadilla. Lo importante es lo que yo siempre te digo, infórmense. La página más importante donde la información es bastante sencilla está en el idioma inglés y también en el español. Es USCIS, que es la página oficial de inmigración de los Estados Unidos. Toda la información es pública. Cuando ustedes necesiten algo, alguna información, pueden buscarla allí o me pueden seguir en mis redes sociales donde yo comparto todas las semanas las últimas informaciones de inmigración de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Y vamos a tocar otros temas en este mapa de todas las leyes de inmigración de los Estados Unidos y más allá. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.